Música Traigo una cueca de las compuertas Un beso a grillos, vuelvo cantando, cantando Reparto el riego por las acequias Soy el tombero, pastor del agua Y anda en mi sangre la antigua copla rura Hechura huarpe, yo soy talguenca Aquí aprendió la vida a hacer paz en la tierra Los ojos en el pecho, el corazón degreda Lindo mi oficio, soy el que tomar y da Lindo mi oficio, soy talguenca